Gráveme, don Quique. El canciller Marcelo Ebrard participó en el primer foro internacional sobre la cooperación de vacunas, donde destacó. Híjole, esto le va a enojar a Joe Biden y a Estados Unidos. La alianza con China para el abastecimiento y envasado de biológicos en México. China ha sido un país aliado y amigo, dijo el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Lo ve y lo escucha aquí en Sin Censura. En marzo de 2020, como todos recordamos, se declaró al COVID-19 una pandemia global, algo que significó un riesgo para todos los países del mundo, para la humanidad en su conjunto. Entonces, hemos vivido desde entonces una situación muy estresante, muy difícil. El presidente de la República, en el caso de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, inmediatamente nos instruyó, incluso antes de esa declaratoria, que buscara la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería de México, que buscara en el exterior todo aquello que nos hiciera falta para aumentar la capacidad de los hospitales, para tener los equipos indispensables para la protección personal también del, pues todo lo que son enfermeras, médicos y personal hospitalario, y que fue hacemos avanzando en compartir la información respecto a medicinas, pruebas, tratamientos, y finalmente cuando llegasen las vacunas, que México pudiera llegar a tiempo. Bueno, pues dentro de esa búsqueda, a cargo de la Cancillería Mexicana, tocamos la puerta de la República Popular China, país amigo nuestro, con quien hemos tenido muy buena relación toda esta administración, y nos abrieron la puerta. Incluso el presidente López Obrador habló con el presidente Xi Jinping, yo tuve varias conversaciones con el canciller, con mi homólogo, el canciller de China, que es además consejero de Estado, y con varios de los funcionarios del gobierno de aquel país, de manera que México pudo establecer muy temprano un puente aéreo entre China y México, para traer a México, pues toneladas de equipo desde cubrebocas, equipo de protección en general, caretas, después pruebas para detectar el COVID, y ya más recientemente para la introducción y desarrollo en México de la fase 3 de una de las vacunas desarrolladas por empresas chinas, que es la de CanSino, tuvimos en México una fase 3 muy amplia, de más o menos 15 mil personas, ya más recientemente los acuerdos con Sinovac, ahora con Sinopharm, entonces, en total México, un tercio de sus vacunas, que significan millones de personas, que están protegidas hoy en día, son vacunas desarrolladas en China, o por empresas chinas, que se compartieron con México, y que nosotros nunca vamos a olvidar. Todo esto que les acabo yo de decir, es una lección de vida para nosotros, para los que hemos estado en esta batalla, para los que seguimos en esta batalla, tanto en el sector salud, pues en las muchas instancias públicas y privadas, pues ha sido una tragedia, sobre todo hemos perdido miles de vidas, ha sido algo muy duro, y en ese periodo tan duro, China nos ha tendido la mano y ha sido un país amigo, y eso, como digo, nunca lo vamos a olvidar. Muchas gracias. Prepárese, prepárese para que los Krause y los Moreno y los Rivapalacio pidan que se queje Joe Biden por las palabras tan emotivas hacia China, y que se reconozca de igual manera el apoyo que se ha recibido de Estados Unidos en esta pandemia. Ya ve cómo se las gastan en la oposición.